Hola que tal amigos hoy nos encontramos con la noticia de que Guatemala aceptará tropas de Estados Unidos en su frontera con México El presidente Jimmy Morales ha indicado que daría la bienvenida a la introducción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala Un congresista estadounidense reveló que el gobierno de Guatemala estaría dispuesto a permitir el despliegue de tropas de Estados Unidos en su frontera A fin de evitar el cruce de migrantes centroamericanos hacia México De acuerdo con el diario guatemalteco, el congresista de Texas Vicente González envió el 16 de abril pasado una carta al presidente estadounidense Donald Trump En la que informa sobre sus gestiones para el resguardo de las fronteras En la misiva publicada también por el diario estadounidense The Washington Post, González expuso que el presidente guatemalteco Jimmy Morales Está dispuesto a permitir la instalación de tropas militares en la línea fronteriza con México Escribió como seguimiento a una reciente conversación sobre seguridad en la frontera Como le recordé, me uní al grupo de resolución de problemas para discutir opciones viables de seguridad fronteriza con usted en la Casa Blanca a inicios de este año Agregó, durante esa reunión le informo que nuestro aliado Guatemala también está preocupada por la salida masiva de migrantes Y desea ser parte de la solución para reducir la salida de migrantes y la seguridad de nuestras fronteras Escribió en la carta el congresista González El presidente Jimmy Morales ha indicado que daría la bienvenida a la introducción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala Migrantes del Triángulo Norte primero deben atravesar la frontera Guatemala-México en su travesía al norte Se lee en la carta Según esto, serán docenas de agentes e investigadores del Departamento de Seguridad Nacional Los cuales serán desplegados en el terreno en la frontera entre Guatemala y México El personal del Departamento de Seguridad Nacional trabajará asesorando a la Policía Nacional de Guatemala y a las autoridades migratorias Y tratarán de impedir las operaciones de contrabando de personas, dijeron funcionarios Una fuente aseguró que podrían llegar a desplegar un total de unos 80 agentes El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la idea de tener una presencia más fuerte en Guatemala Mientras tanto, el presidente Donald Trump, quien amenazó el jueves con imponer severos aranceles a las importaciones mexicanas Si su gobierno no toma medidas enérgicas contra la migración a través de su país Ha prometido cortar la ayuda a América Central en un esfuerzo por presionar a los líderes de la región Sin embargo, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional ha instado a una mayor cooperación con América Central Y en efecto, su plan de asignar personal de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos E investigaciones de Seguridad Nacional para trabajar junto con la Policía guatemalteca El despliegue se concentrará en el departamento de Huehuetenango, que limita con Chiapas, en México Por donde pasa la vía Panamericana y por donde cruza gran parte del flujo migratorio entre los dos países Huehuetenango es de hecho uno de los focos de flujo migratorio más grandes Y sus municipios han perdido gran parte de su población en los últimos meses En abril fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos 98.977 migrantes Y en marzo 92.831 Cifras sin precedentes en la última década que han llevado a las autoridades fronterizas inmigratorias estadounidenses A reconocer que están desbordadas Este miércoles, sin ir más lejos, cruzó por el sector del Paso, Texas Un grupo de 1.036 inmigrantes, el mayor interceptado nunca en la frontera Según datos oficiales, desde el inicio del año fiscal 2019, en octubre Han cruzado irregularmente la frontera más de medio millón de migrantes Cifra que supera la totalidad de todos los años anteriores desde 2009 Y que de seguir con esta tendencia llegarían al millón de personas al completar los 12 meses Ante la imposición de aranceles, Estados Unidos dijo que eliminará los aranceles Solo si ve una reducción significativa en el flujo E instó a México a tomar medidas, especialmente en la frontera con Guatemala Como ven amigos, y se han estado dando cuenta, en los últimos días La imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump Es un asunto muy grave que podría llevar a México a una profunda recesión económica No solo eso, también afectaría la economía de Estados Unidos Pero sin embargo repercutiría de mayor manera en México Todo esto por el enojo de Donald Trump Al ver que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Sigue sin detener el flujo migratorio Al contrario, lo alenta promoviendo becas y manutención a los migrantes De hecho, ha destacado un plan de 30 mil millones de dólares hacia Centroamérica Para promover el trabajo en esos países y que la migración no sea forzosa Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ve con buenos ojos un plan Marshall hacia Centroamérica Para beneficiar a esos países, el presidente Donald Trump no coincide con esa idea Y prefiere cerrar de tajo las fronteras, una opción más económica Esta diferencia de ideas ha llevado a la imposición de los aranceles Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no parece darse cuenta de esto Y prefiere invertir en Centroamérica que en el sureste mexicano El cual está sumido en una severa crisis de desempleo y pobreza extrema El dejar las fronteras abiertas como es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador Y con una restricción muy leve hacia los inmigrantes En cuanto a la verificación de identidades y registro Ha provocado un gran caos en las fronteras mexicanas Tanto del sur como en el norte Las autoridades mexicanas se han visto rebasadas Y parece que el flujo constante de centroamericanos y de más países Hacia la frontera sur con Guatemala seguirá en aumento Ustedes amigos, coméntenos cuál sería la mejor decisión Que debería tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador Ante estas situaciones Si sería mejor dejar las fronteras abiertas como se ha hecho Pero disimuladamente hasta ahora O cerrar la frontera para el flujo de inmigrantes ilegales Gracias por ver el video, compártanlo, suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos con contenido como este Salud, salud seguidor de Rottweiler Gracias, yo soy Weiler